Hola a todos, mi nombre es Yasmin Martínez, formo parte del equipo de Newhouse y el día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más top de León Guanajuato. Nos encontramos en el Country Club del Bosque, donde vamos a conocer hoy una de las propiedades más espectaculares del lugar. Música 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 ¡Gracias! 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 Esta es una increíble cocina de la prestigiosa marca Valtorivi. De este lado tenemos electrodomésticos, Electrolux y nuestro increíble refrigerador industrial para conservar todos nuestros alimentos. De este otro lado tenemos la alacena, la cual es muy espaciosa. Acá podemos guardar parte de nuestra vajilla, como vemos acá, y nuestros alimentos perfectamente. ¡Gracias! 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 Y continuamos con el recorrido en esta increíble casa que no deja de sorprendernos. Por este lado tenemos las escaleras de mármol con luz indirecta y acompáñanos al segundo nivel para conocer el área de las recámaras. En el segundo nivel podemos apreciar la increíble vista de la doble aporteal. Podemos apreciar nuestra sala de estar y este hermosísimo cánone. Y nos encontramos en una de las recámaras de esta increíble propiedad que aún no deja de asombrarnos. Acá podemos ver el área del vestidor, que es un área muy amplia, muy cómodo para guardar todos nuestros artículos. Muy organizado, está increíble. Y tenemos nuestro baño completo de este lado. De este lado podemos apreciar una sala de televisión. Una sala de estar muy cómoda, muy amplia, con vista al campo de golf. De este lado tenemos otra de las habitaciones sumamente amplias, con vista al campo de golf. Su vestíbulo y su baño completo. Su vestidor está bastante amplio, muy organizado. Tiene un clóset giratorio. Y su baño completo con cárceles de vidrio. Hemos llegado a uno de los lugares que más nos encanta conocer en una propiedad y es la habitación principal. Esta habitación es muy espaciosa y cuenta con su propia terraza con vista a la alberca, al jardín y al campo de golf. Y esta increíble habitación principal tiene un espectacular vestidor súper amplio, con una increíble isla de mármol. Y muchísimo espacio para guardar todas sus pertenencias. De este lado tenemos un espejo con iluminación. Y por acá tenemos nuestro baño completo. Tenemos una tina con acabados europeos. Un lavado de mármol con dobletina para lavamanos. Ducha con cárceles de vidrio templado. Un lavado de mármol con dobletina para lavamanos. Y esta propiedad no deja de sostendernos, nos encontramos en el área exterior, este increíble patio con un muro llorón, que te da una sensación súper relajante, está increíble el sonido, que rico disfrutar de este sonido, ver el agua te tranquiliza, está súper amplio, de este lado podemos apreciar la piscina, que cuenta con un jacuzzi increíble, súper delicioso, para pasar momentos súper agradables. El área del jardín cuenta con un concepto abierto, con vista y campo de golf, que está de verdad increíble, precioso. De este lado tenemos una habitación para visitantes, que cuenta también con su baño completo, su clóset. De este lado podemos ver el baño, que está súper precioso. Esta increíble propiedad no deja de sorprendernos, todos sus acabados son de lujo y de verdad que te dan una sensación espectacular al momento de visitante. De este lado también encontramos un espacio para área de juegos, que está sumamente amplio, muy bonito, con lista a la piscina y al jardín. Aprecio qué hermosa vista que juegas, el cielo, el campo de golf, todo un momento de sensaciones espectaculares en este lugar. No puedes dejar de visitarte. En esta área podemos visitarte de la increíble decoración del paisajismo. Podemos admirar el increíble jardín que tiene esta propiedad. La vista a la piscina con jacuzzi está increíble. ¡Increíble! ¿Y qué tal les pareció esta increíble propiedad? Contáctanos para conocerla a través de nuestras redes sociales en New House Bienes Raíces en Facebook, New House México en Instagram y en nuestros portales newhousebienesraíces.com y casasenventaleón.com Soy New House.